Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siento un amarillo que se me reparece a vos Es un placer tenerlo en el living del día en 30 Chano a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo andás? Qué lindo tenerte. Bueno, muchas gracias. Un placer la verdad. Gracias. Y un placer verte así. Bueno. Laburando en esto y uno empieza a repasar y parece que estás haciendo una catarsis con este nuevo trabajo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, me preocupuye... En realidad es como un trabajo increíble poder trabajar de hacer trabajo conmigo mismo como es hacer un disco. Claro. El ser músico me obliga indeclinablemente a renunciar a hacerme el boludo, perdón. Sí, no, dale tranquilo. Con lo que me pasa y a tener que mirar para adentro. Me acuerdo que al final de este disco, cuando tenía que componer la última letra, era una canción que yo sabía que la misma canción, una vez que yo la empecé, me exigió y me obligó por la música que hice, que hicimos con mis compañeros con los que trabajé, me exigió la propia canción, un nivel de intimidad que yo no quería. Y, de hecho, la canción empieza diciendo hay una hoja en blanco que no quiero enfrentar. Era la última... Me decían, tenés que cantar esta canción y tenés que hacer esta letra. Porque estábamos trabajando en equipo y, bueno, era la última letra que no quería hacer. Y finalmente la hice. Pero, por eso, tengo un trabajo que me permite, a través del mismo y de la ejecución de mis propias tareas, resolver ciertos dilemas que tengo en la cabeza y hacer como una suerte de terapia. Es una terapia. ¿Y esto fue una idea que tuviste vos? ¿Te lo recomendó alguien? ¿Hacé terapia a través de tu laburo? No. No, ni creo que la estoy haciendo y mi trabajo es tan doloroso como el... Bueno, la verdad que yo me siento un privilegiado. Claro. Un privilegiado, pero a todo nivel. El chabón que está en la calle laburando 12 horas, el laburante vendiendo algo bajo el sol o caminando kilómetros y kilómetros. Hay millones de ejemplos que te puedo dar de gente que se sacrifica mucho más que yo. Entonces, a veces hasta cierta culpa, ¿no? Por tener que hacer algo que en realidad hace tan bien. Claro. Pero a su vez me es doloroso. Es igual de doloroso que otro trabajo. Tiene sus cosas, tiene su sombra. Totalmente. Como todo. Que todo lo que proyecte luz tiene sombra. ¿Y qué frutos estás recogiendo de este... Podríamos decir reverdecer de tu carrera, de este encontrarte con vos mismo? Mirá, creo... Sabés que como que estoy haciendo un trabajo como que estoy en la etapa en donde los resultados se ven a largo plazo. Justo hablaba con el productor de la fecha hoy y hablando de este show. Pero bueno, la verdad que mi trabajo en Rosario es mucho más largo que este show que voy a hacer ahora. Totalmente. Esto recién empieza, una semillita. Claro, esto es un encuentro. Y en realidad yo vengo a esta ciudad a traer un mensaje sin creer que mi música, como dice Fito, la música no alimenta ni le da de comer a nadie. O sea, lo que yo hago es una cosa recreacional para la gente. Lógico. Y lo tengo re en claro. Pero tengo el trabajo, el noble trabajo de poder trabajar de algo que hace que vos escuches lo que yo hago y tal vez te cambie el día. Totalmente. Para bien. Seguramente hay un montón de gente que debe estar diciendo wow, mirá el idiota de Chano. Como yo mismo muchas veces. Pero la verdad que no. A mí me hace muy bien. Yo no me siento así. Me siento una persona que está feliz haciendo su trabajo y en contacto con uno mismo. Y a mí me da la sensación, y muchos colegas con los que uno fue hablando, que acá en este nuevo trabajo del doble se conjugaron muchos factores. Una maduración tuya como artista, una necesidad de encontrarte con vos mismo, una necesidad de contar lo que te está pasando. Se dieron muchos factores que generan este cóctel, que vos decís, es a largo plazo, pero ya empieza a verse la repercusión que empieza a tener, por ejemplo, en Spotify. Sí. O en otros lugares, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, así como te decía que muchas veces tengo una mirada crítica a sí mismo, todo el tiempo me digo, Chano, qué bueno que está. Claro. Lo que estás haciendo, qué bueno lo que haces. O sea, trato de repetírmelo como un mantra. Me cuesta, ¿no? Mi trabajo artístico trata de dar un mensaje y que sea mucho más grande que el mensajero. ¿Y cómo te llevas con tu carrera como solista? O sea, es que mucha gente que rodeaba a Cerati y dicen que él no se podía explicar cómo con Soda Estéreo llenaba estadios y él solo, con el talento que tenía, como solista a veces no lo podía lograr lo que generaba con Soda. Vos venís también de un éxito impresionante como fue tan biónica. ¿Y cómo te fuiste adaptando a tu vida como solista? Sí, bueno, yo entiendo que eso le costó muchos años. Yo creo que, como te decía, mi carrera en este momento está en el momento de sembrar, ¿no? No estoy en el momento de recoger frutos. O sea, si bien salgo a la calle y recibo permanentes recompensas desde el tiempo que está acá y me recibe, me dice, Chano, ¿cómo andás? Qué bueno verte bien. Te pide una foto. O sea, por eso no puedo quejarme y agradezco todo el cariño que me da la gente todo el tiempo. Lo agradezco y me siento agradecido. Entonces, tengo permanentes recompensas, pero estoy construyendo algo nuevo y yo internamente sé que si esto llega a buen puerto, o sea, yo llego a cumplir los sueños tal cual como lo soñé, exigen este tipo de trabajo como venir acá a Rosario, laburar, estar ensayado, el viernes ir a Montevideo, volver a charlar con vos, contarte, o sea, cosas que están buenas, que agradezco mi trabajo, pero bueno, llevan un esfuerzo. Y en este momento estoy tratando de difundir lo que hago, que es nuevo, esta ambiónica ya se conoce, esto tengo el beneficio de invitar a la gente a entrar a un nuevo mundo insospechable, porque la verdad que trato de separarme de la obra anterior, aunque a veces caigo en vicios anteriores sin querer. Pero es un mundo que vos también estás descubriendo, o sea, que lo van a descubrir juntos con la gente también. Sí, yo creo que está bueno, la verdad, que está bueno lo que estoy haciendo. Me parece que no es para todo el mundo y eso es lo que está bueno. O sea, antes yo tenía un grupo y si bien tenía un montón de cosas, pero bueno, es una presión tener que sacar un corte y saber que va a tener que agradarle uno a todo el mundo. Y se ve también el laburo estético que hay en todos los cortos de este nuevo doble que se fueron entregando, el cuidado estético también en la imagen, la realización audiovisual, juega un rol muy importante también. Claro, a veces incluso trato de contar una historia. Tengo el mismo traje, un traje que ya los que me seguían de antes era remite a otro video, tiene un código, o sea, tiene un guiño para la persona que me escucha hace 20 años y a su vez propone un nuevo universo para el que se está acercando ahora y entiende que Chano es un nuevo proyecto, yo empiezo de cero. En realidad no, porque digo, yo soy un agradecido de poder estar hoy acá charlando con vos y que me vea un montón de gente que a un solista, a un pibe que empieza con su guitarra y que no llega a sentarse acá, le cuesta 10 años. Bueno, o sea, si bien yo tengo eso, el camino es duro igual, o sea, empiezo de nuevo en un montón de cosas y en un momento te acostumbras a que vos tenés que tocar escuchando un monitor y dejas de entender si no hay una persona que viene y lo pone acá delante tuyo. A veces necesitas cuatro personas para que te hagan algo y volver a darme cuenta que no, que tengo que ocuparme de un montón de otras cosas solo, algunas me salen bien, otras, bueno, trato de delegar en nuevas personas porque como que tengo una nueva banda. Lógica. El proyecto Chano, se llama Chano, ¿no? Pero bueno, tiene un montón de personas. Totalmente, hay todo un equipo laburando atrás. Totalmente. Bueno, de hecho, acá te acompañaron un montón de gente. Está Germán ahí de Borte y a quien le agradecemos la movida que hicieron por venir. Sí, totalmente. Para mí son todos ellos un equipo y bueno, lo que hago también es compartir la vida con amigos porque si no, la verdad que, o sea, tengo el lujo de poder decir eso, ¿no? Que es lo más, también tuve que tener un montón de otros laburos y no es que digo, bueno, gracias a eso yo me recibí y puedo trabajar de lo que me gusta. No, lógico. Lo que me gusta muchas veces es muy sacrificado, pero ya, yo ya fui camarero, todo, me llevó un tiempo poder vivir de lo que me gusta y compartir el camino con amigos este, es, es, es muy interesante porque uno está haciendo algo, no importa para qué. Entonces, yo, yo sé que estamos haciendo algo que nos va a sorprender. Y te quiero, te quiero hacer una pregunta antes de repasar todas las fechas porque ya no va a estar el 30 de noviembre acá en la ciudad de Rosario en el Vorterix ubicado ahí en Calle Salta entre, entre Cafferate y San Nicolás. Ahora vamos a contar todo anticipadas, dónde se consiguen y en muchos otros lugares. De hecho, el viernes en Montevideo. El viernes voy a tocar en Montevideo. Sí. Voy a tocar el... Ahí tenemos una plaquita para compartir, así la gente va a ver dónde va a ver. Agregó otro teatro Vorterix para Buenos Aires. Vamos a tocar en Vorterix Rosario y en Vorterix Buenos Aires. Ahí está, mira. En Rosario tocamos el 30 de noviembre. Ahora en Montevideo te vas, el 15. Sí. Falta poquito. El 30 acá en Rosario. Acá en Rosario. El 7 de diciembre en el Teatro Ópera de la Plata. Que es muy lindo. Está bueno el Ópera. ¿Me dijeron que está bueno? Y el 9 de diciembre en el Vorterix de Buenos Aires. Las anticipadas... El Vorterix de Rosario, para los que no lo conocen, que es nuevo, está muy bueno. Sí, lo pusieron, la verdad que... No solo para que me vayan a ver a mí, está bárbaro el lugar. Y está la radio, pueden tomar algo también. Y el de Buenos Aires también. Nosotros tocamos el 30... Bueno, ni idea qué día. Tocamos hace unos días y ahora tocamos de vuelta el 19 de diciembre. También. Pero bueno, estuvo tan buena la experiencia que vamos a repetir. Sí, sí, sí. Mirá, vamos a contar anticipadas. Así la gente... Porque claro, uno se engancha hablando con Chano de la historia de vida, pero obviamente también hay que saber dónde se pueden conseguir. Córdoba, 1369, Amadeu Rocks, Rosario Rocks, Palas Garden, nivel 1, Tucumán, 1226, Intervalo Shop, Mendoza, 1732, y online, en tickets4lovers.com. Tickets4lovers.com. Ahí pueden conseguir todas las entradas. Y lo que te quería preguntar tiene que ver con este cambio en tu vida. ¿Sentís que con Tambiónica viviste muchas cosas por inercia en modo automático y hoy te das el lujo de disfrutar? Oh, mirá esta entrevista, mirá esta previa hablando con mis amigos. ¿Te pasa eso? Sí, bueno, eso lo... Tengo muchos recuerdos. Es casi una frase hecha, decir que bueno, que uno se le pasó todo. No, me acuerdo de un montón de cosas, la verdad que de un montón de otras no, porque bueno, vivíamos muchas emociones que para un... Nuestro trabajo es muy raro, ¿viste? Pararte ahí en un escenario y que miles de personas te aplaudan. Uno no está preparado para eso. No, no. No. Es medio raro. Después tratás de ir piloteándola. Pero bueno, a mí, yo creo que lo que más me llena a mí es dar sin esperar nada a cambio a la gente y que a eso vine. Entonces, sí, hay un par de cosas que me sirvieron también para hoy también disfrutar el momento. Estoy tratando de enfocarme en el presente, en el día a día, en estar aquí y ahora y tengo muchos miedos igual que todas las personas del futuro y de cosas que son historias que uno se hace y... Pero bueno, me parece como que entregar música y bueno, sin esperar nada a cambio a mí me hace bien y bueno, es lo que me funciona. Ni siquiera es lo que es lo que me gusta o... Lo que sabés hacer. Es lo que tengo que hacer. Sí, no tengo mejor... No sirvo para otra cosa que para estar hoy acá o estar tocando en algún otro lugar repartiendo un mensaje que a mucha gente le debe parecer ridículo y hay... No, pero lo que me da la sensación también es que como que sos demasiado a veces autocrítico. Sí, ¿no? Sí, me parece, claro. Y está bueno ser autocrítico pero, a ver, hay un laburo muy importante detrás de todo esto y el mensaje para mí llega porque estás contando tu historia. Sí, no, no es... Mucho le va a servir escucharla también. No, no, no es falsa humildad. No, no, no. ¿Cómo lo sentís? No, no. La humildad es como el equilibrio entre lo que sabés, entre lo bueno y lo malo. Entonces, ni siquiera hacerse la falsa humildad que a uno tampoco le sirve porque es un acto de egocentrismo también. Totalmente. En cambio, la humildad para mí es estar aquí ahora y sentir que en algún momento... Poder disfrutarlo. Claro. Te digo la verdad, no sé si vos me pones ahora y me decís este... bueno, que se abre un portal mágico y que me ofrece, bueno, seguir tocando como solista que mi carrera empiece de atrás para adelante como llenando estadios. Claro. Y no, yo la verdad que no sé si elegiría eso otra vez en este... O sea, creo que este mismo proyecto necesita tal vez de muchos... De este proceso. De este proceso de volver a tocar a lugares como Vortrix que están buenísimos con la gente acá cerca, súper vibrantes y bueno, entonces, es otro recorrido que a mí el destino me está queriendo hacer de vuelta. ¿Por qué? Porque tienen preparado algo para mí insospechable. Si vieras por la tele una banda como tan biónica con un chano que explotó del minuto cero y podrías hablar con ese chano que explotó, ¿qué consejo le daría? No, este... Que no escuche a un chano que va a venir a decirle algo. O sea, a un... O sea, le digo le digo al personaje del pasado que al del futuro no le preste mucha atención. No, la verdad que no... O sea, uno... El destino tiene... Es una maravilla, viste, que nos sorprende con imponderables. Totalmente. Ni nos podemos imaginar. Uno cree que controla las cosas que dice, bueno, voy a hacer las cosas así, así me salen así y después, nada, la vida tiene algo preparado mucho mejor. O sea, pensar que mucho mejor o... También podemos pensar que el mundo es un lugar lleno de peligros, como a veces lo pienso. agarra un diario y elijo el pensamiento de pensar que es un lugar lleno de sorpresas y de cosas buenas que están por venir. Chano, el 30 de noviembre entonces de la ciudad de Rosario, sí señor. Sí, a todos los rosarinos que nos extraño una banda. ¿Te gusta venir acá a Rosario? Sí, me gusta y quiero que conozcan este proyecto nuevo porque tiene mucha locura, mucha cosa mía. ¿Qué van a ver? Van a ver un tipo haciendo mucha catarsis, hablando de... a través de la música, de lo que le pasa y bueno, y de... y tratando de hacer una experiencia única y que las personas que escuchan las canciones y que las están conociendo las escuchen interpretadas en el vivo de una manera única que no se va a repetir en ningún lugar. Este no es un show que se va a televisar ni va a salir en vivo para... para cinco países al mismo tiempo como un premio en TV, ¿no? Va a ser un show que va a ser único aquí, ahora, irrepetible como esos que yo recuerdo acá en Rosario, no sé, en McNamara o en... Sí, 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 sí. Este... que en el momento llegar a un lugar chico con el equipo en la mano y... y este... no digo que ahora vaya a ser eso, pero bueno. Pero claro. Es como que volver a tomar contacto con la gente acá tan cerca para mí es una experiencia que por algo yo la estoy transitando de vuelta porque tal vez algo me dijo mira, flaco, a ver, bajá de ahí y ponete de vuelta acá, ¿me entendés? Y empezá a conectar y a empatizar de vuelta con las personas. Y el otro día yo estaba tocando en corrientes y me desconcentraba y decía y de repente había... había... no había muchísimos fans míos, estaba yo conquistando la gente y de repente me colgaba con alguno y lo miraba y lo ponía nervioso o sea, ¿entendés? cosas que... Es volver a seducir. No me estaban pasando eso. Claro, volver a conquistar. Claro, no salir porque yo ya no salgo más con el partido 2 a 0 arriba. No, no, no. Tenés que remontar el resultado. Claro, es 0 a 0 o a veces es 2 a 0 abajo como el otro día. Con el correntino. ¿No enganchaba? No, no, estaba buenísimo. No, los correntinos bárbaros, no, estaba buenísimo. Pero, nada, bueno, festivales, ¿no? Viste, a veces el armado rápido. Claro. Uno se organiza sin prueba de sonido rápido y a veces hay shows que tienen sus contratiempos y nada, pero tienen su magia diferente también. Che, qué lindo tenerte. Gracias. Y la verdad de tener esta charla, vos no sabés a la gente cómo le sirve escuchar este mensaje. Debe servirle a alguien y debe haber alguien que está escuchando, que se va a dedicar a la música, que tal vez ese otro que no soy yo que dice, que yo no digo que no me arrepiento de nada, sino que me arrepiento de un montón de cosas. Tal vez cuando yo vengo y tengo una experiencia de charlar con un periodista, así como vos, trato de que sea una charla que con humildad a alguien le sirva para no dar los mismos pasos falsos y errar en las mismas jugadas. Que no te queden dudas que eso sucedió. Total. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer tenerte. A todo el equipo que te acompañó también en Vortelix el 30 de noviembre imperdible Chano en Rosario. Nos vamos, no hay más tiempo. Chau. Pasar a buscarte y dejar de tenerte. Yo te cuido de mí si me necesitas yo te estaré buscando en alguna parte princesa carnavalito de tren Chau. T scaled up